Acá se invierte inteligentemente Cada paga, las neutrales funky sagas Tracaplacan a las plagas Comanda y nos changa Viene un tren con mi banda Más candelas que canela y toda su baracutanga Intento bailar zamba, tengo chungues en las gambas El rap yankee allá por los 90 fue la bomba Latinoamericanos van sumándose a la ronda Pulenteando la escena, tentando a la doña Se creían underground Pero solo son tímidos con miedo a ser el clown Don't stop en el club pa' sacar un buen sound Como supo Boogie Down, DJ Wicky Jack Brown Dejo el micro detonado Se siente bien el peso Traigo media vida en verso Disfruto de lo intenso Y hoy no solo en el sexo Los buenos discos se inmortalizan en directo Raperos buenos mueren pero no sus textos Peinando canas, cocino, rapé en mi caravan Esquivando macranas mientras otros de la caravan Yo con mi clan voy craneando la jugada Olvidando penas pasadas Y perdonando al que de mi hablo mal Honesto en el texto respaldo lo expuesto Recuéstome en el bombo y cuando cae clapa en sexto Demuestro que lo nuestro vale más que cualquier cuento Cuando toco con mi banda y malas vibras desconecto No puedo parar de jugar, arrimar las palabras Amedrentar las babadas para ambientar esta sala Pa' baterías cargar con el calor que mi gente emana Después desplegar alas para volar Avanzar Ya no me tranco en el pasado No miro para el costado y mucho menos pa' jugar Estoy jugado a seguir contando lo vivido Disfrutando lo aprendido y no parar de brindar Paro y pienso libertad desde el comienzo Independencia en la escena Se siente la decena Cuantos quieren ser hardcore Y hacen el ridículo Ansioso se nos hay No entiendo ni con sus títulos Voy sin discípulos Rappiando pa' mis pares En plazas, teatros y en casi todos los bares Siempre puse la cara A veces demasiado Conformo esta saga con el casco cascoteado Los championes manchados Los brazos levantados La gente pide rima Los dejamos inundados La movida pide iniciativa Evolutiva por el resto de sus días No deja de ser under Porque a la gente le gusta Pasamos por los medios Críticas no asustan Rap tilan de extranjero Como que es un deshonor Poco me preocupa Lo mismo desean del rock Más o menos así Conecto, cable, micro, platos Púa estoy sonando Concreto con lo mío Como una visita pando Lo nuestro medio bueno Si un ojo te está tapando Es la magia de Sandro Y el flow de Ronaldo No vengan con pretextos Si se quedan en intento Es todo más trelo Que no se llevo el viento Con los dedos te cuento Los temas y su porciento La fama es puro cuento Y lo demás es un invento Yo escucho acá el futuro Grabado en disco viejo Que compro hoy en la feria Por cincuenta pesos No cambia lo que siento Si el reflejo en el espejo Hoy pesco diez haters Cuando tiro el aparejo Les doy con el machete Mi nombre es Dani Trejo Los discos como el vino Los prefiero añejo Abrazo a los de cerca Saludo a los de lejos El Cypher 235 El más pesado de los pesos El más pesado de los pesos El Cypher 235 2015 Montevideo, Uruguay ¡Suscríbete al canal!